Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron el arresto de César Alonso M.R. y Melisa R.M. por su presunta responsabilidad en la Comisión de Delitos contra la Salud. En la colonia Corregidora reportaron a un masculino y a una fémina vendiendo droga en el cruce de las calles Pascual Orozco y Esteban Coronado. Localizaron a dos personas que reunían las características proporcionadas y les encontraron entre sus pertenencias 16 envoltorios de marihuana como para forjar 80 cigarrillos y una planta del mismo enervante. Los detenidos manifestaron dedicarse a la venta de droga en el sector. Fueron consignados ante la autoridad correspondiente. Mientras que en la colonia El Marqués se dio la detención de un presunto narcomodista al cual le aseguraron marihuana y pastillas psicotrópicas. Se trata de Kevin Javier P.C. al cual le aseguraron cinco envoltorios de marihuana y seis pastillas psicotrópicas. En el fraccionamiento del Marqués se denunció que un sujeto se encontraba vendiendo droga en el cruce de las calles Ejército Nacional y Camino Viejo a San José. Localizándolo y al realizarle una inspección le encontraron la droga antes mencionada por lo que fue arrestado y consignado ante la autoridad correspondiente.